Un asalto más a un banco ubicado en pleno centro de Santiago, un atrevido acto delictual que se originó en la mañana de este jueves, luego que cinco sujetos ingresaran al recinto y una vez más motivaran el terror, amenazando a los clientes con insultos y alto nivel de violencia, aunque sin ejecutar algún disparo. Toda una situación que obligó a un amplio operativo por parte de carabineros. A eso de las nueve de la mañana, el Banco Santander, ubicado en Vicuña Maquena, abrió sus puertas y al mismo tiempo ingresaron tres sujetos sospechosos. Dos de ellos cubrían sus rostros con pasamontañas, mientras que el restante lo hacía con un casco de motocicleta. Dentro del lugar, los individuos amenazaron a los clientes y uno de ellos hizo ingreso a la bóveda, ignorando que uno de los trabajadores ya había presionado la alarma silenciosa, impidiendo el ingreso hacia ese lugar. Al verse prácticamente impedidos de llevar más dinero, registraron las cajas y retiraron alrededor de dos millones de pesos. Tras esto, escaparon del lugar a bordo de un taxi que los esperaba. Era un hombre muy desesperado, se notaba porque me gritaba, acá están robando el banco, están robando el banco, unos 40 años más o menos, y cuando yo estaba la chaca para poder irme, lo veo que sale con una camioneta a cortar el tránsito. Así, tocando bocina, tocando bocina, están robando, están robando, llaman a los carabineros, llaman a los carabineros. Estos bancos tienen una característica de informe inmediata, cuando alguien da la alarma, presiona un botón especial y hace que las bóveda se cierren en forma inmediata, se bloqueen, ya sea electrónica o mecánica. Por ende, alguien accionó este botón y hizo que la bóveda se bloqueara. A pesar de lo temprano, en el interior del recinto ya se encontraban cerca de cinco clientes, quienes fueron obligados por los delincuentes a tirarse al piso y no levantar sus cabezas. La policía hasta el momento aún se encuentra en búsqueda de los individuos, pero no quisieron emitir mayores declaraciones. El operativo se extiende por toda la región metropolitana y participan diversas disciplinas de la policía. En este momento están trabajando los equipos especializados de OS9, tienen algunos antecedentes, los tipos huyen estos tres individuos, no estamos hablando entre tres y cinco individuos, en un taxi que se tienen algunas características y están haciendo un operativo de Santiago para ubicar el taxi y las posibles motos que habrían llegado acá al lugar. Un robo que nuevamente pone a carabineros tras la búsqueda de una banda de cinco peligrosos delincuentes, quienes este jueves se encontraban dispuestos a todo por obtener dinero fácil, a punta de pistolas y amenazas.